Dentro del país, qué privilegio poder platicar esta mañana con José Luis Camacho, él es periodista, lo puede leer en SDP Noticias, ahora ya lo va a poder leer todos los domingos en el Heraldo de México, y también lo puede escuchar con Ciro Gómez Leiva, y por supuesto, también lo puede ver y escuchar en este espacio informativo los sábados. José Luis, qué gusto, ¿cómo te va? Muy bien, Jaime, pues un gusto estar aquí nuevamente, ya tenía como tres semanas que no venía. Sí, hombre, te dejaron agotadas las elecciones del 4 de junio. Bueno, pues realmente todavía no se acaban, ahí están en el que anulan y no anulan, y la verdad que ayer que yo me di cuenta de que la propuesta del PAN en torno a la segunda vuelta no iba a prosperar, hay diversos comentaristas que dicen que es porque no les conviene ni al López Obrador ni al PRI, y están dispuestos a gobernar con un 30% de la población. Y aparte sea muy cercana a la fecha, ¿no? Tendrías que hacer todo muy rápido. No, ya no hay tiempos legal, ya no hay tiempos jurídicos y constitucionales. Claro, muy riesgoso, ¿no? Muy riesgoso. Pero yo lo que te comentaba ayer por teléfono era que la semana a partir de la renuncia del consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, se soltaron una serie de rumores con respecto a cambios en el gabinete. De todo tipo, ¿eh? De todo tipo, y además todos equivocados, ¿no? Porque ya había algunos periodistas que decían fulano a tal parte y fulano a tal parte. Y casillejos a la parte de la transición del mazo con la parte de gobierno de Rubiel y todo eso se habló. Bueno, y eso que todavía no se mataba el preso de Nesa. Ajá, sí, 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 sí. Aquí la situación es la siguiente, Jaime. Mira, es una costumbre periodística arriesgar cierto tipo de información no confirmada, ¿verdad? Pero que es indicativa del estado de ánimo. A mí no era tanto lo que me llamara la atención, los nombres y los cambios y todo. Tengo el privilegio de contar con la amistad y línea directa de algunos de los mencionados, ¿no? Y nada más soltaban la carcajada cuando les decía yo, ah, bueno, pues ahora que estés ahí en esta parte, ¿verdad? Según leí en tal parte. Ajá. Y bueno, pues se reían. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, el canciller Luis Videgaray trae una agenda cargada de 15 días, ¿verdad? Que si tú ves, el lunes empieza en Cancún. Lo de la OEA. Y de ahí en adelante, pues su trabajo está bastante lleno. Yo veo al secretario Osorio Chong también con una serie de pendientes, de actividades que sobrepasarán fácilmente la próxima semana y hasta la otra. De hecho, el propio Luis Videgaray ha dicho que su militancia la tiene guardada en un cajón. Él está de tiempo completo en el tema de posicionar nuevamente a México y creo que lo ha hecho muy bien. Lo que ha hecho en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuevamente ese liderazgo de México que se había perdido en algunas otras regiones, ahí se está retomando. No, sí, definitivamente. Mira, Luis Videgaray, yo sigo insistiendo en que tiene guardada su militancia, pero también el constitucional y sus derechos como mexicanos le dan permiso de sacarla de ese cajón el día que más le decida. Sí, sí, sí. Si se le alinean los astros, pues ¿por qué no la va a sacar, no? Por supuesto. Y sobre todo por el hecho del buen papel que ha desarrollado. Oye, ¿y el futuro de Enrique Ochoa? Enrique Ochoa dependía mucho de los resultados de la pasada jornada electoral. Hoy, a un par de semanas de esta jornada electoral, vemos que dos de las tres ganó dos. Así es. Estado de México, Coahuila, que eran las dos más cuesta arriba que se veía, con todo lo que se pueda decir de fondo. ¿Qué va a pasar con Enrique Ochoa Reza? ¿Se queda para el 2018? ¿Él encabezará los esfuerzos institucionales del partido para elegir al candidato, que sabemos de dónde se va a elegir el candidato, y para poner todo este andamiaje para llegar a la elección? Mira, los tiempos tradicionales del protocolo periodista es que, por esos resultados que obtuvo Enrique Ochoa el 4 de junio pasado, es previsible que él llegue hasta agosto para organizar la asamblea. Y una vez que la asamblea salga, adelante, que fije los parámetros, los derroteros por donde se irá el proceso de selección del candidato presidencial del PRI, que me imagino será un acontecimiento que surja entre los meses de noviembre y diciembre de este año, para guardar los tiempos electorales. Si tú te destapas ahorita y no eres presidente de un partido... ¿Te puede ser acusado de actos anticipados de campaña? Seguramente, es la ventaja que tienen Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, que son presidentes del partido y hablan a título de, aun cuando hablan, en realidad, como precandidatos. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que el protocolo del PRI es, llega a la asamblea, llega al destape, y el destapado regularmente pone su presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y él lo acompaña, y ya se acompañan los dos, se hace la mancuerna. ¿Quién? El destapado con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Con el nuevo. Con el nuevo, y se acompaña. Sí, que tendrá que ser un agente de toda su confianza. Hablemos, por ejemplo, del caso de Miguel de la Madrid, que fue el primero que, te digo yo, que observé. Pues, el presidente del partido siguió siendo Jorge de la Vega Domínguez, pero el secretario general era su hombre político de confianza, que era Manuel Bartlett. Tú, en aquel tiempo, si pedías una cita con Jorge de la Vega, te la daban al día siguiente. Y si pedías una cita con Manuel Bartlett, te la daban como al mes, ¿no? ¿Qué tiempos? Sí, porque todo el mundo sabía que el agente de confianza, quien en realidad le podía resolver algún asunto con Miguel de la Madrid, era Manuel Bartlett. Y en la transición de la Madrid-Salinas, ¿quién se da? ¿Cómo se da? Mira, en la transición de la Madrid-Salinas, recuerda que hubo allí un presidente de partido, que en un momento determinado era Fernando Ortiz Arana. ¿Verdad? ¿Verdad? Sale Fernando y entra Ignacio Picharra de Upagaza. ¿Qué? ¿Exgobernador del Estado de México? Es exgobernador del Estado de México. O sea que se sigue cumpliendo el protocolo. Si te vas más adelante, ¿verdad? Zedillo mueve a Ortiz Arana y pone a José Antonio González Fernández. ¡Qué movimientos! Y ya todo cambia en la transición de Salinas hacia Zedillo porque pasa lo de Luis Donaldo Colosio. En ese interno, eligen a Luis Donaldo Colosio en noviembre del 93. Del 93. Que siempre se elige el del PRI en esas épocas, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. Sí. Más o menos siempre por esa época. Así es. Eso es el final de año. Yo me acuerdo del destape de la bastida. Ahorita me tocó cubrirlo como reportero del Economista. Era un friazo ahí en el patio de ese Plutarco en las calles. Ahí no había cambio climático, todavía hacía fríos. Todavía hacía frío y ahorita no llueve. Ayer hacía bastante calor. Me decía mi esposa ahí en Guanajuato, pues acá está igual. O sea, que el cambio climático no es una broma. Estamos platicando con José Luis Camacho, él es periodista, él colabora con nosotros, lo puede leer también a partir de mañana en el Heraldo de México. José Luis, hemos visto todo y hace un rato sacábamos las declaraciones de Vicente Fox. Ayer escuchábamos a Vicente Fox en el espacio de Pepe Cárdenas. Ahorita está encabezando una reunión junto con otros 22 exmandatarios, son 23 mandatarios que están alzando la voz por todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero tiene un discurso muy fuerte contra Andrés Manuel López Obrador y que él se encargará de que no llegue López Obrador a ser presidente de la República. ¿Tú cómo ves esto y cómo enrarece de por sí ya un ambiente muy enrarecido para la sucesión presidencial del 2018? Bueno, mira, yo lo primero que veo es que Vicente Fox sigue teniendo una gran habilidad para convocar, por ejemplo, en este caso, a un buen número de expresidentes de la República latinoamericanos. El hecho 23, ¿verdad? Y el hecho de que exija al presidente de la República y al secretario de Relaciones en su lenguaje coloquial, ¿verdad? Cafájense los pantalones, pero ya cuando llega López Obrador, él dice, ¿verdad? Y esto dentro de lo folclórico que es y a veces, pues, este, que se presta un poco, pues, más que anecdótico, se presta el choteo. Yo lo voy a parar. Pero luego le preguntan cómo lo vas a parar y dice, tengo mis mañas y eso debe tener unas lecturas muy interesantes porque, uno, tiene muchos amarres. Dos, tiene mucho foro. Y tres, él dijo que iba a actuar dentro de la ley. Entonces, son mañas para utilizar la ley y creo que eso debe tomarse muy en serio. Creo que es una situación que López Obrador compró gratuito. Bueno, ese se compra un enemigo diario, ¿no? Ahora ya traía Fox, antes traía Yunes. Y dentro de un rato, no sé, pero que se cuide Fox porque si no le gana la marquessina contra López Obrador, hasta el Papa Francisco. ¿En plano? ¿Ya está esos niveles? López Obrador no tiene pleito aborrecido, ¿no? Oye, José Luis, entonces, nos queda un minuto. ¿Qué viene para la agenda política a lo largo de esta semana? ¿Los partidos políticos en dónde estarán poniendo sus intereses? ¿Todavía, como bien lo comentabas al inicio, sigue las defensas, tanto del triunfo y lo que está impugnando el PAN, el Estado de México y Coahuila? Sí, mira, las defensas seguirán, pero son hechos consumados que los tribunales electorales locales ya declararon triunfadores a Alfredo del Mazo en el Estado de México y a Miguel Ángel Riquelme en Coahuila. Ahora, los del PAN no van a pelear el Estado de México, los del PAN van a pelear Coahuila. Y entonces, a lo mejor se judicializa el asunto y ya el Tribunal Electoral será quien diga la última palabra. Yo creo que, a final de cuentas, el PRI conservará Coahuila y el Estado de México. Pues José Luis Camacho, periodista, colaborador aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez, le ve con nosotros, nos hace el honor de estar con nosotros. Muchas gracias, José Luis, te estamos escuchando, te estamos viendo y te estamos leyendo. El honor es para mí, fuerte abrazo y un saludo al auditorio y que pase muy buen fin de semana. Gracias, 8.35.